Que viva la gira, que no puedo más, botellas arriba, vamos a celebrar. Que salte conmigo el que quiera tomar, la noche se presta pa' frotarse mal. Que viva la gira, yo vivo de gira, todo el mundo de gira, las manos arriba, ok, ok. Que viva la gira, que no puedo más, botellas arriba, vamos a celebrar. Que salte conmigo el que quiera tomar, la noche se presta pa' frotarse mal. Que viva la gira, yo vivo de gira, todo el mundo de gira, las manos arriba, ok, ok. Ando en la montaña rusa, pa' que la saca si usted no la usa. El coche no como charcuta, tengo a la estrera, un día me desluza. Ando en la montaña rusa, ando en la montaña rusa. El coche no como charcuta, tengo a la estrera, un día me desluza. Que viva la gira, que no puedo más, botellas arriba, vamos a celebrar. Que salte conmigo el que quiera tomar, la noche se presta pa' frotarse mal. Que viva la gira, yo vivo de gira, todo el mundo de gira, las manos arriba. Que viva la gira, yo vivo de gira, todo el mundo de gira, las manos arriba. Que viva la gira, yo vivo de gira, todo el mundo de gira, las manos arriba, ok, ok. Ando en la montaña rusa, pa' que la saca si usted no la usa. El coche no como charcuta, tengo a la estrera, un día me desluza. Ando en la montaña rusa, ando en la montaña rusa. El coche no como charcuta, tengo a la estrera, un día me desluza. Que viva la gira, que no puedo más, botellas arriba, vamos a celebrar. Que salte conmigo el que quiera tomar, la noche se presta pa' frotarse mal. Que viva la gira, yo vivo de gira, todo el mundo de gira, las manos arriba. Viva la gira, yo vivo de gira, yo vivo de gira, yo vivo de gira, yo vivo de gira, las personas 밖as en la montaña rusa. ¡Suscríbete al canal!